continuamos con la aventura de mario en el mario galaxy vamos a ver qué galaxia nos toca aquí está cayendo un cometa vamos a ver un cometa sombra se acerca hay que suerte cuando aparecen los cometas hay que aprovechar pues venga vamos a por este cometa sombra ahora no he visto que como se llama la galaxia no me acuerdo va la galaxia volcán gélido corre corre reino gélido ahora no me acuerdo si en esto tienes tiempo o todo va más rápido pues venga vamos tengo el cuello día ¡ah! ¡ah! a mario oscuro es una carrera eh ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Te gané, chaval! Vale. Nos cometa sombra en esto. Es que lo he hecho una vez solo, creo. Ya no me acordaba. Está guay esta carrera. Pues listo. Dentro de la galaxia Volcán Gélido hemos conseguido la de ¡Corre, corre! Reino Gélido. Otra superestrella más. Pa' la saca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!